Subditos, tal vez estás viendo el video y se te hace conocido, pues que sí, lo subimos y alguien lo borró, lo bloqueó o alguna mamada así. Pero hicimos los ajustes que se necesitaban para que nadie nos p***e calle, así que compartan este video, vuélvanlo a ver 500 veces para que se atasque de visitas y próximamente les daremos toda la p***e anécdota ahí con el anecdotario del Alex Montiel. Mientras tanto, escuchen todas las p***es netas desde la Copa del Mundo 2022. ¡Pelucha en el astuche! ¡Pelucha en el astuche! ¿Qué tranza, surditos? Los saluda su dios, el escorpión dorado, sí, estoy aquí en mi pinche palacio, no sé si les comenté, pero ya tengo un palacio completo aquí en Catar. Hoy me quise reflexionar acerca de un chico de cuestiones acerca de la selección mexicana, acerca del mundial y acerca de la vida y del pinche amor y por eso le estoy haciendo este pinche video especial. ¡Uy! Eres bien pinche observador, eres bien pinche observadora, sí. Tengo la voz así, pues porque todas las mujeres que están por aquí, como hay puro güey bien pinche feo, me han pedido que las bese. Y entonces, pues eso también desgasta, ¿no? Ni pedo, ni pedo, soy un dios, me sacrifico y así es como lo estoy haciendo. Pero aquí arrancamos tirando pinches netas con todo el... ¡Pelucha en el astuche! ¿Qué pedo con México, güey? No mames. Estamos así como a 3.5 segundos de ser eliminado del pinche mundial, güey. ¿Pero qué esperaban, pendejos? ¿Qué esperaban? Todo el pinche año jugando del pito y de repente piensan que justo en Catar, los tres pinches partidos, sí iban a jugar distinto. Sí iban a jugar ahora sí bien. Pero fue una mamada, estamos unas cuantas horas de que comience el partido de México contra Arabia y la gente todavía tiene esperanza. Y que si se combinan un chingo de resultados, pues ya con eso podemos pasar. No pinchen mames. Resumidito, para que no se hagan bolas con las cuentas, se las dejo ir con el pinche dato que se tiene que obtener. México tiene que ganar la Arabia Saudita 4-0. Sí, por diferencia de 4 goles, o sea, 5-1, 6-2, 7-3, sí, con diferencia de 4 goles o más, ya si meten 85-0, pues ya sería mucho mejor para la selección. Pero no pinches mames, güey, es una mamada. Y no es suficiente con ya las pinches polémicas que salieron ahí del México-Argentina con los pinches videos del escorpión dorado suelto en y todo lo que se viralizó. No es suficiente con eso, sale el pinche video de los argentinos festejando y sale el pobre de Messi ahí valiendo madre, güey. El güey en su pedo, ya saben que tiene una pinche personalidad acá psicológica distinta a los demás. Entonces todo el mundo bien pinches eufóricos. Messi en su pedo, güey, y tiene la camiseta de la selección mexicana con él. Pero la pone en el pinche piso porque está toda pinche sudorosa. Dicen que así es el pedo, pues sí, ni modo que se la ponga en la pinche cara o se ponga el pinche sudor de alguien más, güey. No hay pedo, güey. Pero la pone en el piso y de repente hace un pinche movimiento ahí con el pie que dicen que la pateó. No pinchen, mames, pendejos. Esos pinches zapatos, los tenis no tienen cintas, no tienen cordones, güey. Y entonces cómo se saca, pues echando el pinche pie para adelante y haciendo el movimiento hacia atrás para poderse quitar el zapato. Entonces, en primer lugar, no lo pateó, güey. No digan mamadas. Está bien, güey. Puede ser malinterpretado, güey. Y hubo mucho pinche mames. Y entre los que se encabronó, fue mi pinche canela de mi pinche corazón. Y bueno, el canelo se encabronó. Él dijo, güey, no te pases de lanza, no sé qué, la chingada. En lo que le explicaban o no le explicaban, un chingo de argentinos que le saltan, güey. Y que le empiezan a decir mamada y media al canelo, güey. No, que tú, que no mames, tú que te metes y que ponte a entrenar. Hasta los pinches mexicanos, no pinches, mames. Todos defendiendo a Messi. Todos los argentinos defendiendo a Messi. Todos los argentinos y todos los mexicanos atacando al canelo. No mames. Pero el canelo le respondió muy cagado a unos, güey. Así, diciéndole, ah, sí. Y ya lo que le salió más a uno que a otro detractor es cuando le decían de Messi comparado con él. Pues sí, el canelo sí ha tenido varios campeonatos mundiales y adivinen quién no. Pero ya se quedará para la pinche anécdota de la pinche polémica. Lo que sí es que el pinche cunagüero también se le fue a la yugular. Y ya le dijo, no, ni vayas a Argentina, eh, pinche canelo, que no sé qué, la chingada. Yo creo que con esto ya directamente a toda Argentina, Canelo, directamente no, no, no sé. Me parece que no debes pisar a Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi. Y ya muchos le están diciendo al cunagüero, no, pues ni vayas tú a México, cuel nombre. Cuidado, porque si está diciendo el cun que Canelo no pise a Argentina, entonces tú, cun, tampoco vengas a México, hijo. Tampoco. No se trata de eso, pendejadas, no. No, se hizo viral, por ejemplo, un video que yo subí, güey, donde critico a un pendejo, a un pendejo. Y lo dejo muy claro desde ese momento. No se critica al país, no se critica a la afición en general, se critica a personas en específico. El problema no es que seas mexicano, argentino, Brasil, lo que sea, güey. El problema es que seas de la nacionalidad que seas y seas un dolor de huevos, un provocador de mierda, un pinche reventador. Que lo que quieres es que se haga un desmadre y cuando le parten su madre ya no está tan contento. Y la diferencia entre saber ganar y ser un pinche provocador de mierda, míralo, 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 eso. Hay un chingo de argentinos bien chidos, pero hay uno que otro pendejo que provoca y entonces por eso se hace el desmadre. Los cánticos, el desmadre, el festejar, el dar el gol, está de poca madre. Pero cuando los pendejos se meten con las mujeres, con los niños y empiezan a provocar, se convierten en este tipo de güeyes. Eso sí está de la verga. Y bueno, ya lo han visto, el escorpión suelto ha estado con todo, güey, llegando mi pinche peluche en el estuche a todas partes. Muchas personas estaban mamando que, ay, ni te van a dejar meter máscara y la chingada, ni es mi máscara, pendejo, en primer lugar. Y en segundo lugar, soy un pinche dios. Y en tercer lugar, no digan pendejadas, güey. O sea, una cosa es que unos pinches, güey, con pasamontañas para hacer mamadas, se metan al pinche estadio y lo hagan con mala intención. Y otra cosa es otra cosa, así que, no mami, güey, yo soy pinche intocable, soy un dios, soy el dios del internet. Y soy el pinche dueño de este pinche lugar. Miren el palacio que me construyeron, nada más para mí. Imagínense, cabrones, soy lo mejor que le ha pasado a Qatar, a Doha en el mundo. Así como a México y el planeta entero, también para Doha y para Qatar, soy lo mejor que les ha pasado. Ey, ¿qué te pasa? After, en tu casa. Ey, a mi calenturieta. Bueno, eso. Y ahora, ¿con qué va a jugar México? No mames, güey. ¿Con qué cosa? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora quién van a meter, cabrón? No mames. Tanto pinche pedo de defender al Funes Mori para que ni lo metan, güey. No pinches. El mejor pinche jugador que tenemos en todo el pinche país se llama Edson Álvarez. Es el que mejor nivel tiene. Es el güey que más lo ha estado rompiendo desde hace un chingo de tiempo. Ha sido campeón en Europa. Es titular. Y desde hace un chingo de tiempo. Y no lo metes. No pinches mames, güey. O sea, está bien, güey. Está bien, güey. Le respetan la pinche jerarquía a Andrés Guardado, que cumplió cinco mundiales con esos minutos que jugó, con esos 30, 40 minutos que jugó. Y lo hizo cabrón. El pinche Andrés Guardado cumple su quinto mundial jugando superverga. Esperemos que se recupere, güey. Y el Héctor Herrera, pues no mames. También, güey. O sea, de repente me lo quieren pinche reventar. Pero si lo dejan en medio solo, güey. Pues, ¿qué hace, güey? Otro cabrón. Héctor Herrera. Ha sido de los mejores jugadores de la selección durante un chingo de tiempo. Creo que fue campeón olímpico. El güey jugó en el Atlético de Madrid, en el Porto. Era una pinche pistola, cabrón. Dejó de jugar, pues, porque la pinche MLS, güey, tiene una pinche pausa de un chingo de tiempo. Pero, pues, no pinches mames, güey. También hay que ayudarle. Hay que meter gente en el pinche medio campo. Hay que meter a pinches delanteros como para meter goles. Aunque ya sabemos que para el Tata no califica a la gente ni a los delanteros por el número de goles que metan. No, pues, qué pendejada. No mames. El Tata Martino nos está dando unas lecciones de vida brutales, güey. A los centros delanteros no se les mide por el número de goles que meten, sino por las ganas que le echen. ¡Ah! Qué mamada, güey. Corte A. Tenemos cero goles en el Mundial. ¡Ah! Ya se los puse ahí. Una estadística brutal ahí en mis redes sociales. No mames que el Kikín Fonseca tiene más goles en Mundiales que cualquiera de los delanteros de la Selección Mexicana actualmente. O sea, Kikín Fonseca, uno, los demás, cero. Qué pinche mamada. Pásale, pendejo. Estará muy pinche chiquito el lugar para que pases así, culero. No es como si me ganaras cada madre. Dentro de las estadísticas que se fueron a la mierda, México nunca había perdido un segundo partido en un Mundial. Ya le pasó, güey. México tiene siete Mundiales consecutivos pasando a la segunda ronda. Y a lo mejor, esa racha se rompe en este pinche Mundial. Sí, agüe. Somos de las selecciones que más Mundiales tenemos, cabrón. Pero adivina qué. También somos de las selecciones que más goles han recibido en toda la historia de los Mundiales. Esas son pinches estadísticas que cómo les discutes, cabrón. Cómo les dices que no. Cómo dices algo contrario. Ahí están. Eso es lo que es, güey. Y quien quiera pensar otra cosa, pues está bien, pendejo, güey. Porque contra Baldor nunca le ganabas. Pregúntale a todos los güeyes que si hayan terminado la secundaria, nunca le ganabas a Baldor. A todos los que lo hayan tenido en la prepa, en la secundaria, nunca le ganabas. A ese pinche libro, a Baldor, no le ganas ni a putazos. Yo fui al partido este de Arabia contra Argentina. No mames los árabes, güey. Ya saben cómo son gritones los pinches argentinos. Cantan súper chingón, güey. Pero imagínense qué tan cabrón están los árabes apasionados. Que los argentinos se quedaban callados cuando cantaban los árabes. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! Son un chingo. ¿Por qué? Porque es de las pocas fronteras que tiene Qatar, Doha, con el resto del mundo. Solamente tiene a los árabes de vecinos. Entonces, se va a llenar de árabes. Y eso ya se sabía. Pero adivinen qué. Muchos mexicanos que andan por acá echando desmadre, güey. Ya se quieren regresar. O quieren echar desmadre. Se quieren ir con unos pinches cameos. Se quieren ir a otra parte. El punto es que muchos están ya hasta revendiendo los boletos. Están yendo con los árabes que saben que tienen un chingo de barro. Y están diciendo, ¿qué pasó, mi hija, Vivi? ¿Te vendo mis boletos, güey? No mames. O sea, quieren recuperar lo invertido viniendo a Qatar. Revendiendo sus boletos porque ya les vale madres. Porque ya le tienen mucha fe que digamos a México. Eso está sucediendo en estas tierras de Medio Oriente. La primera vez que un pinche mundial se hace en Medio Oriente. Un país que es del tamaño de Querétaro, güey. Y donde pues todo el mundo está echando desmadre. Y donde todo el pinche mundo está pues haciendo su agosto. Los transportes, las comidas, todo, güey. La infraestructura pues se ve en algunos edificios de poca madre. Pero los voluntarios que pusieron para organizar el pedo estaban de la chingada. No se puede llegar a ningún pinche estadio en carro, güey. No mames. Te dejan en un pinche lugar. Tienes que caminar. No es mamada, güey. 40 minutos caminando. O sea, ves el pinche estadio hasta su puta madre. Desde aquí ya cerraron, güey. Ahí están las pinches barricadas. Ya no dejan pasar. Aquí te hacen también otra pinche revisión. Solamente dejan pasar, no sé, aquí en chingados. Aquí hay puro pinche taxista y ya, cabrón. Y el puto estadio hasta allá, güey. Hoy te les voy a enseñar cuántos pinches metros son, güey. Yo sigo caminando y sigo caminando. Para llegar a ese bonito estadio. Con forma de pinche cazuelita de sopa de fideos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Venga. Otras tres pinches horas en la verga. No les digo que todos van de así de pinche cucharita, güey. Cualquier pretexto para estarse raspando sus carritos, güey. Vélos, vélos. En scooter dos güeyes, pero bien agarrados. ¿Quién sabe de dónde? Como elefantitos. Y no te dejan pasar. Cierran las vialidades, cierran los estacionamientos. No usan los estacionamientos de estacionamientos. Los usan para que la gente camine así a lo pendejo. No mames. Es una pinche mamada. Así que hemos hecho piernita por acá, en los catares. Y ya veremos cómo termina este mundial que se está perfilando para que sea brasileño o francés. Escuchen lo que les digo, caras de mi miembro. Y ya veremos cómo le va México para el cliente mundial. Todavía no se acaba esto. Perdón por estar sacando conclusiones cuando todavía no se concluye, cuando vamos a la mitad del mundial. Pero sí, así es el pedo. Viene el 2026 y el próximo mundial es en Canadá, Estados Unidos y México. Los tres al mismo tiempo van a ser anfitriones del mundial. Van a estar los encuentros repartidos entre los tres países. Y esta es la primera vez que va a pasar tan poco tiempo entre un mundial y otro. Porque sí, estamos ya casi en invierno, cabrón, prácticamente. Y eso hace que el próximo mundial sea en verano, como es una tradición. Y eso hace que nada más tengamos tres años y medio para prepararnos, Kimo Sabi. Para que se prepara la pinche selección. No va a haber eliminatorias, obviamente. Entonces ya tenemos el pase directo. No se preocupen de que pasamos, pasamos. Ahora vamos a ver quién es el pinche guapo que va a ser el próximo entrenador, cabrón. Porque ustedes creen que el Tata se quede... No mames, güey. Es una pinche mamá. Todo el mundo, de por sí ya le caía mal el Tata. Al Tata, de por sí ya le caían mal los pinches medios mexicanos. Imagínense ahorita cómo están, güey. Muchos estaban diciendo que inclusive él había entregado el partido. Que él se había no dejado ganar. Había puesto un parado que en su pinche vida lo ha usado como dos veces, güey. Y que nunca juegan así. Y que dijo, ah, sí no hay pedo sin delantero. Sí, no hay pedo, güey. Acá, con la gente atrás. Sí, no hay pedo. Que no jueguen mis mejores jugadores. Me vale madres. Que no jueguen ninguna variante. Me vale madres. Dicen muchos que, pues prácticamente, nos hizo harakiri. Se hizo harakiri. Y, pues, güey. Si sucede en cualquier empresa ese pedo de los conflictos de intereses. Pues, ¿por qué no se aplica en el fútbol, cabrón? O sea, no mames. Yo no estoy diciendo que sea culpable y que sea un gay corrupto. Que en la FIFA... A ver, si en la FIFA son corruptos, cabrón. Y se ha demostrado por el FBI, pues, que no exista corrupción a otros niveles. Pues, no mames. Eso es una posibilidad. Pero, ¿sabes cómo se acaba con ese tipo de posibilidades? Pues, estableciendo reglas como el conflicto de interés. Es decir, que un pinche entrenador no puede ser de la misma nacionalidad que el equipo a que va a enfrentar, cabrón. Pues, no mames. Por eso se empieza el sospechosismo y la chingada. Y, además, pues, ya lo mismo, güey. O sea, los últimos dos técnicos han sido extranjeros, ¿no? Este, Atata y Osorio. Y valía un pito, ¿no? No trascendieron. Pero, anteriormente, pues, estuvo Aguirre, estuvo Herrera, estuvo Mejía Varón, estuvo La Puente. Y también valimos pito. Así que el pedo no es la nacionalidad, sino toda una pinche infraestructura. Sino todos los pinches, una generación de jugadores y güeyes que no están sabiendo trascender. Me encantan todos los expertos que están hablando en los diferentes medios de comunicación. No pinches, mames. Todos los exmundialistas quejándose, ¿no? ¡Ah, no mames! Como si tu pinche selección hubiera sido campeona del mundo, culero. ¡Ay, hay que echarle huevos! ¡Uy, no mames! Si se ganara por ganas, no mames, serían campeones de las ganas del mundo. Porque, ¡ah, no mames! Porque hay que echarle ganas, hay que ponerle huevos. Pero sí, güey, todos los jugadores y todos los entrenadores que pasaron antes, por muchos huevos que dijeron que le pusieron, valieron pito. ¡También ellos! ¡Ah, no mames! Me encanta como son pinches mamadores, tal la pinche Wanda, güey. A ver qué es lo que pasa con esta chicadera. A ver qué es lo que pasa con el futuro de la selección, donde, pues, están formados ya, este, así en 3-2-1, Acevedo, que tendrá su revancha el pinche Santiago Jiménez, el pinche Lainez, y alguno que otro, güey, que se aparezca en el camino para ser parte de la próxima selección que nos representará como país y donde aumente el número de selecciones. Así que, el próximo Mundial, el pedo no va a ser llegar al cuarto partido, no. Ni siquiera al quinto partido, porque sí hemos llegado, dentro de nuestro territorio nacional, sí hemos llegado al quinto partido. Pero en el 2026, como van a ser un chingo, no mames, vamos a pasar como al sexto partido, güey. Entonces, van a faltar como 87 partidos más, güey. Entonces, las mediciones van a ser totalmente distintas. Va a ser un pinche desmadre, güey. Y nosotros vamos a seguir bien pinches ilusionados para poder llegar a trascender un poquito más, güey. Sí, la selección mexicana, nuestra ilusión nacional, nuestra desilusión nacional. Cada que venimos, tenemos una pinche ilusión. Me da tanto pinche coraje, güey. Sonrío por sarcasmo, pero me da tanto pinche coraje. Ver a la gente que me platica sus pinches historias de que vendió un carro, de que pedió sus vacaciones, de que vendió una casa, de que ahorró todo, cuatro pinches años para llegar aquí. No mames, llegan y ven a güeyes que están deprimidísimos porque la gente habla mal de ellos. Ah, no mames, pobrecito. Se emputan porque los expertos, los periodistas y la afición les exige. Pues sí, cabrón, pues que están pagando un pinche boleto. Si no se dedicaran a nada público, pues nadie les exigiría nada. Si no tuviera que ir la gente a desembolsar dinero para comprar una pinche camiseta o un pinche boleto para ir a un estadio, pues nadie exigiría nada. Si ellos estuvieran solamente en su pinche casa y no necesitaran de los demás, pues nadie exigiría nada. El pedo es que hay un chingo de exigencia, pues porque la gente invierte un chingo de tiempo, un chingo de esfuerzo y los pinches resultados no más no llegan. Oye, el pinche Henry Martin, güey, el pinche güey que más goles metió de todo el año en la selección. Y ya lo sentaron. Ya no hace falta que ya no entres, güey, ni que vayas a meter gol, ni que tuvieras buena racha, ni que fueras el güey que más pinches pelotas ha metido a la portería durante el año. No mames, casi no tenemos nada y lo que tenemos lo tiramos a la pinche basura, lo tenemos ahí calentando la pinche banca. Qué pinche falta de poca madre. Ya me voy, cabrones, porque sí, nos quedan un par de partidos y muchos desmadres y muchas mujeres que darles placer. Soy el escorpión dorado, síganme en las pinches redes sociales y vean todos los pinches videos que se encuentran en mis canales, todos los escorpiones sueltos y obviamente también mis historias, mis redes sociales y todo lo que les posteo y les comparto, porque soy un pinche dios bien pinche dadimoso. No me despido, nos seguimos viendo desde Doha, desde Qatar. Les mando un pelucho en el astuche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!